Si nos quieres acompañar, que vamos al tránsito, nos acompaña hasta ahí y ya cuando nos vayamos para el tránsito se vuelve a aquí. Está cohesionando mi libertad, está cohesionando mi libertad y yo vivo en el tránsito histórico de Torredo. Está cohesionando mi libertad y yo vivo en el tránsito histórico. Si os presteis esas órdenes, que sabéis que son injustas, podréis en la estabilidad por lo que hay que hacer. Está cohesionando mi libertad y yo vivo en el tránsito, si no es una concentración, ¿vale? Oye, que para tú a persona que vea que tenga cierta vinculación por su vestimenta o por lo que sea, o llevar una hecha, pues sí. No es un delito todavía en este país, todavía no es un delito, ¿verdad? Si estuviéramos bloqueando el palaje, ¿quién? Pero a 500 metros, de verdad, que os daría vergüenza. ¿Qué hacemos? ¿Vamos vestidos de turistas? No, lo que parece hacer es acompañarme hasta ahí, que nos vamos al tránsito. Vamos, no se pueden pasar, la gente que queda ahí al museo no se puede pasar. Y si quiero ir al museo ahora, o quiero pasar a la iglesia, no me dejáis.